hola hola qué tal crimen mi oso me encuentra aquí un nuevo pedazo para el canal y bueno le voy a enseñar unos avatares que se vienen a roblo completamente gratis así que si quédense a ver este vídeo hasta el final y bueno vamos a verlo pero antes de esto vengan suscríbase en la campanita de notificaciones para que estén entrado de todo lo que suba y después de eso después después todos vengan al vídeo abajo dejen su like que no les cuesta ni 5 segundos así que en su like y ahora sí vamos a mostrarle estos avatares chicos bueno el primero es este ahí están los dos juntos pero hay otra foto así que no se preocupen chicos bueno les quiero decir que esto lo ha publicado brossi brossi un núcleo que es o new brossi como ven es esto lo ha publicado él chicos bueno esto lo ha publicado él y entonces no es el único chico no es el único batalla que hay aquí hay otro como ven ahí hay otro este vídeo va a ser muy rápido sólo es que un señal de los avatares y que se pueden venir a roblo completamente gratis así que bueno ahí están los dos avatares es lo mismo sólo unos tienen pelo y el otro no pero se pueden venir gratis a roblo así que prepárense en pendientes chicos a este canal así que todos activan la campanita ahora mismo si quieren estar enterado de todos los vídeos que suban y ahora sí bueno espero que este vídeo les haya gustado adiós hasta la presión chicos adiós adiós